Aquí están los números, fuerte, 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 anotando rapidito. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien, pero muy, muy bien. Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, tu canal de los números fuertes, tu canal de los números verdaderos, tu canal de los números rompe banca. Y rápidamente, señoras y señores, buscando todos lápiz y papel en qué anotar, cómo quedaron organizados los números para hoy, los números de hoy, Alexander Cardini Numerología. Vamos rápidamente buscando en qué anotar, señores, que ustedes saben que los videos lo estamos haciendo de un máximo de 12 minutos. Ya esos videos de 20, 30, 40 minutos, aquí no lo estamos realizando porque son videos muy largos, le descargan la data, los Wi-Fi, el dato móvil, el Internet al dispositivo, le consumen la batería, se le calienta el dispositivo y pues ya hemos decidido, después de lo que hicimos en la encuesta, que se hizo en la pestaña de comunidad de mi canal, si deseaban que continuáramos con los videos largos, de 20 a 30 minutos, a lo que el público y mis espectadores respondieron que quieren videos cortos de 10 a 12 minutos. Yo hago lo que diga el público, yo hago lo que digan mis seguidores. Vamos buscando en qué anotar, rapidito, rapidito, señoras y señores, tengan lápiz y papel en qué anotar. Solamente voy a decir, vamos muy bien, pero muy, pero muy, pero muy bien. Pero antes de presentar los números, permítanme, por favor, preguntar, permítanme preguntar, ¿quién te dio el número 21 en el día de ayer? Así a la banca, así a la primera, en la noche, ¿quién lo dio? Dejen los comentarios, dejen los comentarios. Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. Por eso les digo, el que está pobre, el que está bloqueado, el que está estancado, el que juega el 1 y le sale el 2, el que está que juega y no se saca, o al que le gusta jugar 40 números es porque quiere, porque ya esto está definido. ¿Quién es el que tiene la clave, el secreto y el conocimiento? Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. ¿Quién lo dio? ¿21 mayor hacia la primera? Dejen los comentarios. Señores y señores, rapidito, vamos buscando en qué anotar. Tenemos aquí numerito 69, numerito 69. Así van quedando organizados los números para 18 de agosto. Señores, miren qué rápido están transcurriendo los días. Los días están transcurriendo muy rápido. Por eso debemos de aprovechar y hacer lo que debemos de hacer ya. No dejar para la tarde lo que se puede hacer temprano porque quizás sea demasiado tarde. Muchos dijeron, yo voy a llegar a las grandes ligas, voy a llegar a las listas VIP, grupo VIP, donde se concentra la sabiduría en una sola dirección, una sola indicada, desde que vea que el hombre sabe, desde que yo observe que los números salen y así sucesivamente, etc, etc. Ya has visto que los números salen. Ya te están dando cuenta que hay que dar los números antes de que salgan. Ya ha probado del conocimiento. Has ido, te ha sacado, has tenido todas las herramientas, todas las oportunidades para acabar con todas esas contrariedades. Y sigues en el mismo círculo. Ahora ya es tuya la decisión. No vamos a hablar de los números anteriores, los números anteriores, los números anteriores, porque si me pongo a hablar de eso, señores, el tiempo no me alcanza y tendría que durar por lo menos 40 minutos. Ya 40 minutos es muy largo, una película. El año pasado duramos haciendo transmisiones en vivo como cuatro meses y las transmisiones en vivo eran de una hora, hora y media, señores. Eso es demasiado, demasiado tiempo, señores, demasiado. Ya esto está definido. Ya los hechos hablaron. Esto no hay que darle tanta larga a las cosas si ya usted ha probado en el conocimiento y sabe que el conocimiento está rico. Ahora es tuya la decisión. Así que hagan sus diligencias temprano. Semana conveniente, semana favorable para llegar a las grandes ligas. Grupo lista VIP, como tú le quieras llamar. Eso es una sola indicada con horarios indicados, días indicados y toda la estrategia matemática. Vamos atando rapidito. Ladies and gentlemen, el siguiente numerito de la tanda. Salgan del clóset, muchachitos, que lo tenemos agarrado por el pichirri. Ya somos aquí 534 mil suscriptores y cada día contando, cada día sumando. Tenemos aquí en este cálculo matemático numerito 20, número 20. Pero qué bonita va quedando esta pizarra, santo cielo. Señores, ¿alguien puede decirme cuántos números en mayor van desde que empezamos aquí a mediados del 2018? ¿Cuántos palés van? ¿Cuántos super palés van? ¿Y qué han hecho? ¿Qué hacen con tantos números en mayor? Señores, pero dejen los comentarios. Yo quiero saber que por lo menos usted me diga, Cardini, gracias, me compré una botellita de agua con los números que usted dio. Me compré una botellita de agua con los números que usted dio. Yo quiero escuchar los testimonios. Quiero que este público bello deje los testimonios. ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué ha pasado? Dejen los comentarios. Vamos rápidamente anotando, rapidito, el siguiente número de la tanda. Y recuerden, señoras y señores, que ahí donde dice unirse, al lado de donde dice suscribirse, es el link, es la opción, es la herramienta para que puedas adquirir, comprar las membresías y hacerte miembro de mi canal de YouTube. Los miembros de mi canal reciben de lunes a viernes o los siete días de la semana durante todo un mes los videos en donde yo estoy dando, presentando menos números, los mejores, los más fuertes, mejores posibilidades a venir. Y lo mejor de todo es que usted paga, adquiere la membresía y va a recibir durante todo un mes la información. Así que sembrar para multiplicar lo que fue ya el día del miércoles le fue muy bien. 21, derechito, así, pan, es mayor. Ya esto está más que definido y también en el día de ayer fue un día muy bueno porque no estaban las nacionales, no estaban las reales y así sucesivamente. Habían pocas, así que el que no arrasó en el día del miércoles es porque no está en las cosas. Y si no está en las cosas, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Señores, les he dicho, traten de ver el video tan pronto lo subo a mi canal de YouTube. Traten de verlo tan pronto lo subo a mi canal de YouTube porque el que empieza esto temprano bebe agua fría. Así que traten de ver este video tan pronto lo subo a mi canal de YouTube. Ustedes saben que todos los días, a más tardar dos de la tarde, los videos ya estarán aquí en mi canal de YouTube. Si por alguna razón, motivo, circunstancia, no te llega la notificación, entonces ven aquí a la plataforma en YouTube. Escribe mi nombre, como dice ahí, al lado donde dice suscribirse, Alexander Cardini, y vas a encontrar en primera posición el video con su título. Así que entren al canal en caso que no le lleguen las notificaciones. Vamos notando el siguiente número de la tanda, mis queridos seguidores que me sintonizan alrededor del planeta en todas partes del mundo. Muchas gracias a los que me están sintonizando en todas partes del mundo. Muchas gracias. Por cierto, hablando de eso, no se pueden quejar lo de Cuba. Le está yendo muy bien lo de Cuba. Así que un fuerte abrazo, un caluroso abrazo a los de Cuba, a la gente de Cuba fiel aquí en esta programación de Alexander Cardini, mejor conocido en el Internet como el hombre que da los números. Tenemos aquí, señoras y señores, numerito 31, número 31. Así van quedando organizados los números de Alexander Cardini. Para hoy, los números de hoy. Y recuerden, en la caja de los comentarios voy a poner palé fuerte, palé fuerte en la caja de los comentarios. Vamos notando el siguiente número de la tanda, mis queridos seguidores. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. No olviden compartir, compartir en las redes, en el Facebook, en el WhatsApp, en los grupos, en los estados, en las historias, el contenido, para que más compañeros nuestros tengan la oportunidad de escuchar esto y así eviten perder. Porque en la medida en que pierden, señores, recuerden que quien beneficia y a quienes benefician es a la banca. En la medida en que pierda, quien benefician es a la banca. Así que evitar perder, compartirle el contenido, el video, a esos compañeros también. Y ya ustedes saben, seguir compartiendo, que se sienta por todas partes el entusiasmo, la emoción de que aquí, a paso firme, a paso de vencedores. Es para adelante que vamos. Tenemos aquí, señoras y señores, numerito 17. Anotando, dije, número 17. Recuerden, no estoy mandando a voltear los números. Eres tú el que vas a voltear, a virar los números. Si desea proteger tu jugada, voltear los números. Hay unos números de los que dejamos en el video, con título 17 de agosto, que salieron, pero no lo voy ni siquiera a mencionar. No voy a cantar eso bingo, porque imagínense, ya yo dije que no voy a mandar a voltear los números. Entonces, solamente me voy a abstener a cantar los bingo de los números que van saliendo de manera organizada, como yo lo presento. Pero el que le puso algo al inverso, al volteado, al revés, como le decimos, felicidades a todo ese que le fue bien y está protegiendo su jugada. Recuerden, si desean proteger su jugada, voltear, virar los números, según los voy mencionando uno por uno. Vamos rápidamente anotando, rapidito, señoras y señores, anotando el siguiente número de la tanda. Y recuerden, único número para saber cómo entrar, cómo llegar a las grandes ligas. Grupo, lista VIP, como tú le quieras llevar. 829-769-5390, 829-769-5390. Cuando haga los comentarios por WhatsApp, vas a recibir un mensajito, léelo y sigue las instrucciones para que puedas saber cómo llegar a las grandes ligas. Grupo, lista VIP, no olvides, eso es una sola lotería directa, una sola lotería indicada. Dos o tres números nada más, dos o tres números nada más, con días indicados, horarios indicados, así, pam, 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 de mayor hacia allá. Ya lo saben, el que está pobre, el que está bloqueado, el que está estancado, el que juega el uno y le sale el dos, el que juega 40 números y aún así está mal porque quiere, señores, porque ya ustedes saben quién es el que tiene el conocimiento y quién es el que tiene la trayectoria. En noviembre de este año cumpliremos 20 años de trayectoria. Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. Y vuelvo y les recuerdo a los compañeros, compañeros, que está prohibido alterar las métricas en un canal de YouTube. Compañeros, está prohibido, miren, se lo voy a poner ahí. Lo que dice YouTube sobre la alteración de las métricas en un canal de YouTube. Está prohibido. Muchos ya están parados, no han podido hablar, ya hasta se han desanimado porque han vuelto a abrir otro canal y lo paran, vuelven y abren otro canal y lo paran. Otros no saben dónde van a parar y después dicen que le están haciendo una maldad, que le hicieron un daño, que uque, aque, ñe, ñe, ñe. Si te está pasando eso es porque algo mal estás haciendo. Entonces, empecemos por ahí. Prohibido alterar las métricas. Prohibido alterar las métricas. Comprar view. Eso de que usted tiene 5.000 visualizaciones en vivo, 7.000, 8.000, 10.000 espectadores en vivo. Eso no existe, señores. Eso no existe. Eso no existe. Yo, 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 con medio millón de seguidores. Orgánicamente, 300, 400, 500 espectadores. Entonces, ¿por qué un canal con 100.000, con 120.000, con 80.000, con menos seguidores, dice que tiene 80.000? Miren, por ahí andan unos sitios, unos sitios web, que no voy a hablar ni de eso, que por dos o tres dólares le ponen un saco, un saco le ponen ahí en vivo, un saco, señores. Entonces, eso no existe, señores. Eso es para vender la percepción de que son populares, de que son muy populares, y ya eso es, y ya eso ha sido detectado por el algoritmo. Entonces, compañero, está por el vivo alterar las métricas. Por Dios, esperen su tiempo. Tienen que hablar, tienen que darse a conocer. Entonces, hay quienes, ustedes ven, que tienen 8.000 espectadores en vivo, 7.000. Eso no existe, señores. Eso no existe, y el tiempo me dará la razón. Ya hubo uno que por ahí, con 370.000 suscriptores, le volaron el canal. Hubo otro por ahí, con 280.000, le sacan el canal. Otro con 180.000, le sacan el canal. Otro con 170, le sacan el canal. Eso no existe. Dejen de querer caerle atrás al hombre que da los números, porque yo tengo 20 años de trayectoria, 20 años de trayectoria. El que quiera caer a un VIP por ahí, porque le están hablando que viene palé, que código misil, que U, que A, que ñe, 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 que barato, que orgánico, que esto, que lo otro, y se deja marear, es porque quiere, señores, porque ya esto está más que definido. Así que, compañero, está prohibido alterar las métricas. Se lo estoy diciendo para que después no digan. Vamos anotando. Tenemos aquí número 57. Númerito 57. Y rápidamente, anotando el siguiente número de la tanda, dejen los comentarios. No olviden suscribirse al canal. Ahí donde dice unirse es el link para que puedan adquirir, comprar las membresías de cualquier parte del mundo donde miran mis videos. Recuerden que este cálculo matemático es global, válido para todos los países del planeta Tierra. Vamos anotando. Siguiente número de la tanda. Y recuerden, semanas convenientes, semanas favorables, para llegar a las grandes ligas, grupo, lista, VIP, como usted le quiera llamar. Eso es una sola indicada, días indicados, horarios indicados, dos o tres números nada más. Así, pan, pan, de mayor hacia allá. Hagan sus diligencias, que yo hago la mía. Y ahora sí, escucha, mira lo que te tengo. Y ahora sí, anotando rapidito. Tenemos aquí numerito 63. Numerito 63, aprieta. Y ahora en la caja de los comentarios voy a poner palé fuerte, palé fuerte en la caja de los comentarios. Vamos ya.